Ey, tú me banderas porque un día voy hasta el muerto Y eso nada justifica, pero igual la vida se complica Porque tú tienes que dar la cara a los problemas y resolverlos actuando serio como una latita Siempre conmigo cambiando a mi clica, carro nuevo, también nueva fresita Deja tu confiancita, mamá, vuelo que yo no estoy cual de mi amigo gordita Dos chengabanes del poque bonita, de mi ventana la vida es bonita En la mañana mi musa visita y escribo mientras el humo se disipa Desde pequeño veía el capón y decía, joder, quiero ser como él Y terminé traficando mis temas, cabrones, yo soy la bestia en el papel Yo siempre quise un aglo con Beteta Y amanecer en un hostel tragando pepa Yo siempre quise, niño, ser mi lloneta Implicando a dígitos, esa es la meta Yo siempre quise la puta con la teta Rolando en mi camioneta Soy el rey del trap, los demás son puras pecas Manipulando al mundo como marioneta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!